Con relación al embarazo en adolescentes, como sabemos es un grave problema, nos está preocupando y ocupando y como usted lo sabe, pues se ocupa el primer lugar en el tema México entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y aproximadamente, como lo dijimos en la intervención del director del Seguro Social, pues ocurre en el año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Yo quisiera saber qué acciones y programas, me sumo a las inquietudes de Patricia, se van a incrementar de la Secretaría de Salud para prevenir el número de embarazos adolescentes. Déjeme decirle que tengo toda una reforma integral a la Ley General de Salud, entre ellas modificar el tema del capítulo, el título, que habla de salud materno infantil, porque si seguimos siendo consideradas como incubadoras las mujeres y no con el derecho a la salud, aunque no tengamos hijos e hijas, me parece que es exactamente lo que podemos abordar en la Cuarta Transformación. Y uno de los temas que me preocupan y mucho es que los chavos y chavas que necesitan utilizar un anticonceptivo, si no tienen 18 años no pueden acceder a la información, dijéramos, no, a que se les dé gratuitamente el anticonceptivo. Entonces, lo que le dicen es traiga usted a su padre o tutor, imagínese usted a la chava de 14 años que lo mejor es que no tenga la relación sexual, pero si lo va a tener, pues que tenga a la mano un anticonceptivo. ¿Cómo vamos a trabajar esto? La información, la educación sexual en chavos menores de 18 años, esto es un tema que tendría que venir, por supuesto, en esta reforma que estamos guardando por ahí para trabajarla también consensuadamente con todo su equipo y con usted. Mi pregunta es, ¿qué programas están ustedes considerando en la capacitación de unidades médicas del país para que la atención de estos chavos y chavas que solicitan orientación y educación, pues sea en base a la confidencialidad, a la accesibilidad y a la flexibilidad? Me uno también a las preocupaciones de la norma 046 y aquí sí me interesa saber, por supuesto, si contamos en la Secretaría de Salud o contaremos, porque lleva usted apenas unos meses junto con su equipo, con el registro de casos atendidos en base a la norma 046, si hay una ruta de atención institucional para la detección oportuna de las mujeres y niñas víctimas de violencia, cuántos avisos tenemos registrados ante el Ministerio Público con base a la aplicación de la 046, porque no lo hay, ya lo dijo Patricia, y evidentemente cómo se va a avanzar en la capacitación y en la especialización de su personal. Quiero sumarme, además de felicitarlo por lo de los refugios, quiero decirle que hay dos temas que me preocupan. Está aquí una compañera, colega, que me ha pedido que le pregunte a usted esto. En agosto de 2018 se solicitó que las inmunodeficiencias primarias se incluyeran en el fondo de gastos catastróficos para garantar su tratamiento. El costo de las infecciones producto de la falta de tratamiento es de 630 mil pesos por paciente por año. Otorgar el tratamiento significaría un ahorro de 272 mil pesos por paciente y salvaría sus vidas. Me piden que le pregunte qué se está contemplando para avanzar en la inclusión de estas enfermedades en este fondo de gastos catastróficos. Y las últimas dos observaciones que le quiero hacer es que yo estoy muy preocupada en las comunidades de Guanajuato, muy preocupada por la adicción de los jóvenes. Están vendiendo, traficando, consumiendo, ya no sé qué decir, por la falta de atención que tuvieron estos últimos 18 años a las y los jóvenes y sobre todo el uso, el tiempo libre. ¿Cómo vamos a hacer, como decía el doctor Américo Villarreal, esta atención integral? Todos los chavos están y chavas y el suicidio en chavos adolescentes en las comunidades de Guanajuato se ha incrementado como nunca. Hay tres comunidades, entre León y Silao, en Guanajuato, que se ha convertido en una moda el suicidio adolescente. Estoy muy preocupada por esto, doctor. Quiero, seguramente tiene que ver con las adicciones, con el centro contra las adicciones, pero quería a usted decirle mi preocupación. Y una manifestación que le quiero hacer muy sincera, dijo, los baños públicos en este país y los baños públicos en las carreteras. Es un asco circular por las carreteras. Yo le pedí al secretario de Salud en el periodo anterior que regularan. O sea, el papel del baño lo enrollan. Nos vende un señor a la entrada de un baño público, el mismo que está enrollando el papelito, que no es de lo más insalubre. O sea, además está manejando dinero. Qué asco, qué cosa más horrible. Perdón, es un tema de salud pública, pero además cobran. O sea, me parece que si no regulamos eso y que quienes transitamos mucho por las carreteras de verdad tenemos que hacer algo. Son injustos los cobros que se hacen. Y si no trae usted una monedita de dos pesos, pues allá andas, ¿verdad? A ver, ¿quién me da una monedita de dos pesos, por favor, para entrar al baño? Y si es de noche y luego pase usted al Oxxo y en el Oxxo te dicen no hay cambio, total que no hay dónde hacer del baño. Entonces, yo se lo digo porque circulo mucho en carretera y eso me parece que podemos observarlo y ayudarle a la gente que está en los baños y en las gasolineras sobre todo para que no sea un tema que recaiga sobre la falta de responsabilidad en la toma de decisiones en este tema. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora Malú Mischer. Agradecemos la presencia también del doctor Sebastián García, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Tiene usted la palabra, doctor Jorge Alcocer Varela. Muchas gracias, senador. Pues ya no sé qué decir. Pero esta es la parte, digamos, más ligada a respuestas que nos motivan a seguir en lo que estamos. Seguro ustedes estarán de acuerdo en que la familia y la comunidad son el centro de resolver, a ser mostrado en nuestro México lindo y querido, en las adicciones. La mitad de los que se reinsertan a su vida, los adolescentes principalmente, son aquellos que fueron acompañados y no abandonados por la familia. Eso toca los dos puntos que sean explícitos aquí, que son los embarazos adolescentes. Es más, en Inglaterra el embarazo adolescente adoleció de resultados en los primeros meses, que no llegó a los dos años, prácticamente dos años, su evaluación, que en México no se hace así, dijo, la estamos, no la estamos haciendo. Y en México también en un principio no se estaba logrando más que un segundo embarazo en la misma familia, porque era redituable recibir un apoyo como embarazada con niño. Entonces, eso se cambió. Y si se anota la presencia de la familia en eso y en las adicciones, sumando estos dos ejemplos, tendremos más resultados probados en principio en forma piloto. Para ello sí estoy de acuerdo. La norma 046 está vigente, pero no se cumple cabalmente. Hay algo que no vamos a discutir ya, la resistencia ideológica. Eso es muy complicado, muy complejo. Hay que trabajar con ello, pero en forma individual, sin restricción y sin desde luego olvidar que la educación sexual, que debe empezarse desde nuevamente, desde temprana edad, antes de los cinco años, cuando el niño ya tiene conciencia de lo que tiene, en todos los sentidos, ahí hay que empezarlo. Si se deja como tabú hasta la secundaria o a los amigos, bueno, ya digo. La educación, capacitar a la gente que está en escuelas, porque esto es transversalidad en la vida. Se tiene que verlo desde el punto de vista de dónde, en la casa, en la escuela, en el gimnasio, en la iglesia, en todo y muchas otras ciudades. Si no se hace esa transversalidad en ese sentido, estamos mal. Estoy totalmente de acuerdo que las políticas lleven a no medicalizar la situación como se hace, y menos estigmatizar y judicializar a la mujer, que finalmente al menos es el 50 por ciento de la responsabilidad. La otra 50 por ciento ya saben de quién es. Cambio cultural, no fácil. Acceso, que ahí está la parte que yo no renuncio. La parte médica directa es tener un acceso para que en forma muy de sus derechos y de su libertad la mujer pueda tener la seguridad que al pasar ahí a esa puerta para hacerse un legrado o conducir un embarazo que no desea, en ese momento, porque todavía ahí hay posibilidades de reflexionar con la presidenta, antes de las 12 semanas todo, después hay que considerarlo que no. En ese sentido, respaldo y estoy totalmente de acuerdo en el acceso a las medidas anticonceptivas de todo tipo, desde luego con la educación sexual temprana. Y pongo en esa forma porque si no, nuestra fragmentación de servicios y de todavía de atención médica no controlada, sin ética, prolifera todos esos lugares que a pesar de todas las condiciones y abaratamiento, entre comillas, de la acción, puede y está sustentado que dos a cinco por ciento, espérenme, si yo prometí que iba a ser, no estoy seguro en la cifra, de las mujeres en la Ciudad de México, un porcentaje que no lo voy a definir, no lo tengo ahorita claro, de las mujeres que entran en esas condiciones totalmente como si fueran a hacer un acto totalmente ilegal, mueren, no sólo el producto, que es el objetivo, sino también la mujer. Y si no mueren, ahí sí un legrado mal realizado en dos de cada tres mujeres da lugar a infertilidad posterior. Entonces, estamos limitando por un acto la acción posterior. Bien.